La demanda es los salarios mínimos, aquellos han violado, no se nos ha dado el año pasado, no nos dieron nada. Este año, pues, que en eso anda. ¿Ya la gente está molesta? Está muy molesta, la gente, pues, ya el ambiente de trabajo no es el mismo. ¿Cuándo colocaron esta manta? Ayer. El domingo, amanece para el lunes. Para amanecer el lunes. ¿Qué piden ustedes? Lo más pedimos es, va, que se nos respeten los salarios mínimos. Oye, ganar como da, como debemos de ganar. Algunos ejemplos que nos puede dar, me comentaba de enfermeras, de doctores. Mire, por ejemplo, un enfermero, una enfermera gana, hay enfermeras que ganan $1,400, más los bonos que no llegan más que a $2,500 por quincena. Un médico suplente gana $3,400 pesos por quincena. Eso es para darle un ejemplo. Hay gente eventual, gente suplente, que tienen años, que no tienen ni plazas. Eso también. Está muy lento. No hay apoyo. Ustedes ya hicieron la petición formal. Ya. Y nada. ¿Cuánto tiempo tienen así, con esta problemática? ¿De los salarios? Ajá. ¿Más de un año? Más de un año. Todo el 2022. ¿En esta quincena, la primera quincena de enero no se reflejó? Nada. Está muy por debajo del salario mínimo, ¿no? Sí, sí, porque nosotros venimos ganando por quincena $2,700, entre $2,700 y $3,000 pesos. Hay gente que gana menos. Pero están laburando, o sea, no... No, o sea... Están trabajando bajo protesta. Estamos bajo protesta, estamos trabajando normal. O sea, no, no... El trabajo no para, ¿verdad? La clínica está 24 horas. ¿Cuáles son los argumentos que les dan? ¿Qué les dicen? Ellos nos dicen que están en meses de trabajo. Pero ya es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, y eso no tienes por qué tener en meses de trabajo. ¿Existe la posibilidad de que puedan dejar de trabajar o hacer un paro laboral? Por el momento no. O sea, vamos, va, pasivos, tranquilos. Ya vemos que no, pues... ¿Solamente exigen que se les paguen? Nada más. Nada más porque sí. No me parece justo porque, en verdad, en todas las empresas, trabajos, están respetando los salarios mínimos. Aquí se respetó nada más en el 2021. En el 2021, cuando estaba el profesor Chico Tenker, no lo dieron. ¿Del 22 para acá, no? Del 22 para acá, no. De control, aprofino, no nos ha dado nada. ¿Cuál maestra? Isela. ¿Isela Liserio? No se nos ha dado nada. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.